qué pasa boys cómo están espero que bien yo ultra feliz como cada vez que nos vemos mi nombre es chris kaisi pero que no me conocen productor musical por pasión y argentino de profesión ahí la tenés tómalo bueno gente hoy hoy les traigo un personaje que descubrí en el canal en el canal secundario del team kaisi por cierto le dejo el link en la descripción donde hacemos directo casi a diario y varios del team kaisi en el chat me dijeron que voy reaccionar así tío cuando van con los deschavetados a comprar su entreno tal bueno entonces que reaccionamos y me quedé muy curioso por decir bueno quién es y pidió porque ahí no cuentan nada lo único que se había era que era como súper famoso porque la gente se volvía loca por sacarse fotos con él todo el centro de san salvador reventado entonces nada fue investigar un poquito wikipedia y bueno descubrí que si mi tío es este personaje legendario de centroamérica como miga miga épico y que además justamente de salvador lo han usado para hacer una serie que seguramente muchos de ustedes le darán no hay gente recordará eso no su niñez su adolescencia tal y en el que este personaje ayuda a tratar como problemas sociales y dar lecciones si me equivoco en algo como les digo gente todo lo saqué rapidito investigando pero todavía no he visto ni un ni un solo capítulo de los programas y a hoy voy a reaccionar a uno que me recomendaron ustedes que cuando conoce a su señora madre que también es otro personaje legendario por lo que me han contado de toda esta historia mística de salvador así que acompáñenme a descubrir uno de los personajes más legendarios de el lindo pulgarcito como a mí me gusta llamarlo el ave fénix sin más dilación de cito hermano dale desde los límites del tiempo entre la sombra de los majestuosos amates y las flores silvestres el tripitío vive eternamente en sus diez años y en la imaginación de los niños de cuscatlán chiquitín tejedor del amor y la felicidad infantil de nuestra américa mi amor tiene la panza como yo las aventuras del cipitío hoy presentamos el encuentro esa sonrisa no los montes y es la maliza de su barrigo no le tengas miedo quieres ir conmigo ese barrigo ¿qué traje eso? ¿qué traje eso? ¡Ay, mi mamá! Claro, esto me recuerda que me han contado que, bueno, que una de las características de este niño, porque bueno, para los que no lo conozcan por ahí, está caracterizando a un niño ese pitillo, ¿no? Es que le tira piedras y piropos a las señoritas que le parecen guapas, que le gustan. Todo un galán ese pitillo, ¿no? Hay que decirlo, gente. Hay que reconocerlo. ¿Y qué estilo, papo? ¡Juntos! ¡Ay! ¡Pío, pío, pío! Cuando tienen hambre, cuando tienen frío, la mamá gallina le da comidita para quitarle el hambrita. ¡Ay, mi amor! ¡Qué ternura! ¡Está lindo! No, yo no quiero quitarle el pollito a mamá gallina, porque es feo que ella se quede sin su hijo. Así es que se lo voy a regresar, porque es importante que la familia esté unida. ¡Oh, qué bueno! ¡Qué mensaje hermoso! ¡Qué bonito! ¡Es importante que la familia esté unida! ¡Me encantó! Son unas ruedas. Se parecen a las pesas que sirven para hacer ejercicio. Y a mí me conviene, ve, rebajar mi rueda. ¡Voy a practicar! ¡Mamá! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué pasa, su pitillo? ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Bien! ¡Quiero libertar esto y pesa mucho! ¡Mamá! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Muy buena! ¡La verdad que necesito recuperar energía! ¡Voy a ir a pegar un sueñito mejor! ¡Qué nos gusta! ¡Es que me da todo el formato del que está filmado! ¡La música misma! ¡Increíble! ¡Ay! ¡No! ¿Esa será la mamá? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bailecito! ¡Dale like y comentame! Dice que la ciguana va La nana del cipitillo La que era tan rechulada Hoy se aparece en el río Con el cuerpo arrugado Y los pechos que le van sonando No le temas, no hay cuidado Si es que al río a pasear tú vas Dicen que si te agarran La ciguana te asustará Dicen que si te agarran Hechizado siempre te quitarás Con la cara bonita Y el cuerpo hermoso aparecerá Pero al estar cerquita De pronto sea se tornará ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Con la cara bonita Y el cuerpo hermoso aparecerá Pero al estar cerquita De pronto sea se tornará ¡Ja, ja, ja, ja! Saco los pasos probios Y bueno ¡What! ¿Qué? ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja, ja! Muy buena la música, ¿eh? Dicen que si te agarran No se olviden de dejar like si les gusta este tipo de contenido Déjenlo ya, así no se olvidan Y si quisieran más de este estilo de video Que reaccionen que por ahí eso tienen que ver Más con su infancia, con cómo fueron creciendo Con cosas del pasado Se me ocurrieron por ejemplo hacer comerciales antiguos de allá Así que dejen su like y comentenme qué les parece ¿Qué tal? Con la cara bonita y el cuerpo hermoso Ay, la ciguana Ay, 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 ay Esa es una pilluela No Ay, me voy a elevar los pies No Ay, está muy calientita el agua Hola, sí, tío Hola, sí, papi Este es mi hijo Ay, mi amor ¿Y usted cómo se llama? David ¿Y usted? Rafael Ah, qué bonitos los nombres ¿Y qué andan haciendo solo? Cargando leña Ah, cargando leña Los felicito Quería hacerles una pregunta ¿A ustedes les gustan las adivinanzas? Sí ¿De qué sabor? ¿De jocote o de aguacate? Bueno, yo me puedo bastantes Pero vamos a ver si me contestan Esta Vamos a ver, díganme ¿Cuál es el animal que cuando se hace grandote Se convierte en una fruta? No, ni idea ¿Será permitido? Sí Es el sapo Porque cuando se hace grande Se hace sapote Ahí les va otra ¿Cuál es el animal que tiene cabeza, dos orejas, nariz, bigote Y le hace miau? El gato No, la gata Vamos a ver otra pregunta ¿Y qué se parece un pato a otro pato? No sé En qué Los dos están empatados Vamos a ver otra Vamos a ver Quiero ver si me acuerdo de otra ¿Cómo se llama el esposo de la cucaracha? Cucaracha Perfectamente mal contestado Con el cucurucho Cucuruch Me hace acordar un poco el estilo de los chistes que me gustan a mí justo, ¿no? Son de... Y un poco, ¿no? Hice un poco ese style, me parece La vaca también ¿Qué? La gallina pone huevue Vos Vos Felicito Bueno Y váyanse ya para su casa Porque ya se va a ser tarde Sí Vaya pues Agarra sus leñitos Ya Bueno Bueno ¿Por qué anda recogiendo leyes? Nos vemos Que le vaya bien Pero qué troncazo, qué leñazo que se llevaban esos dos pequeños Muy grande ¿Cómo hubiera querido abrazarlo y decirle, yo soy tu mamá? ¿Qué hace, travieso? ¿Qué hace, travieso? No, es muy travieso, pequeña No Por poquito eh Por poquito me quedo la chontolola ¿Por qué te pasó? ¿Te golpeaste? No, no me golpeé, solo fue el susto ¿Y usted quién es señora? Soy una mujer que va sola Y vivo errante, pagando el mal que un día hice ¿Y qué fue lo que hizo? Abandoné a mi hijo cuando apenas solo tenía dos meses de nacido ¿Qué? ¿Usted abandonó a su hijo? Sí, y por eso soy sola y vago errante Y quedé condenada a ser fea Mírame como soy ¿De ruedas? Está bien fea Y de su hijo ya nada supo No Cipitío, si tú supieras que tu madre te ha abandonado ¿La perdonarías? Bueno, si yo tuviera la oportunidad de conocerla Y que ella se arrepintiera de lo que ha hecho Sabiendo que es mi madre La perdonaría La perdonaría El amor de ella El amor de ella Ojalá algún día se me aparezca ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Nuestros antepasados Voy a encontrar nuestros auténticos valores Voy a ver si agarro un pez para cenar Atrapé uno Atrapé uno Está fuerte Está fuerte ¡Qué fuerte! ¡Untengereches! Esto no se come ¡Miguito puedes la pescara a otro lado! Pero antes de eso, quiero invitarlos a que no se pierdan la próxima aventura. ¡Nos vemos! ¡Guau! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Me encantó, amigos! ¡Qué bueno! Tú vayas por los montes y entre la maleza ves un barrigón. ¡No le tengas miedo! ¡Hermosa! ¡Divina! ¡I love it! ¡Me encanta además! ¿Saben que yo soy muy también del humor inocente, del humor familiar? Y me encanta, me encanta porque esto tiene eso, tiene unos mensajes divinos sobre la familia que te parte el corazoncito, tiene risas, tiene inocencia. La verdad, qué obra, qué creación hermosa y además un muy buen mensaje respecto a lo cultural, ¿no? De mantengamos estos mitos que crearon nuestros antepasados que no es porque fueran muy inocentes y no entendían nada, sino que justamente eran tan sabios que creaban estos mitos para educar un poco al pueblo, ¿no? Y alejarlo de las cosas malas de la vida, de tomar malas decisiones. ¡I love it! ¡Me encantó! Muchas gracias por acompañarme a ver este video, no se olviden que son la mera burger. Si quieren presenciar los directos, les dejo en el comentario destacado, link a eso, a Instagram, a mi canal de música, el canal secundario, el link a mi OnlyFast, no sé, lo que pinte, boys. Supongo que nos vemos en el próximo video. Sí, que me gusta cuando cantas como si Sabes que eso a mí me encanta como si Baby, estás bien Baby, estás bien